Te lo repito y me ha de una vez ¿Por qué no lo puedes entender? Te prefiero aparte, no puedo amarte No sabes qué No puede ocurrirme otra vez De ser la promesa de algo que no fue No puede ocurrirme otra vez, no, no Así es Nada de amor Nada de amor Y aunque yo acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Nada de amor Al menos por hoy Porque aunque acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Me he lastimado baby ¿Qué dices que se te escapó de control? Si yo te dije que no Y nunca entendiste que yo quería tenerte Pero sin amor Pero sin amor Así es Así es Nada de amor Nada de amor Nada de amor Y aunque yo acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Nada de amor Al menos por hoy Al menos por hoy Porque aunque acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Estábamos bien No sé por qué Dices que se te escapó de control Si yo te dije que no Si yo te dije que no No sé por qué 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 Gracias por ver el video.